Ante las dificultades que se han registrado en la ciudad de Manizales por vehículos mal parqueados en las vías, la Secretaría de Movilidad de la capital caldense viene adelantando una caracterización de los infractores. Lo que va corrido el año en la Secretaría de Movilidad, hemos identificado casi 6.000 infracciones por mal parqueo en las vías. Desde las estrategias que venimos desarrollando a lo largo del año, estamos en un convenio con el CEDER, identificando esos vehículos que entorpecen la movilidad. Es por eso que en los días que los conductores presenten estas prácticas van a identificar un ticket que se hace entrega por parte de los estudiantes del CEDER que nos están colaborando y es un llamado de atención y de conciencia a las personas que están haciendo esta afectación sobre toda la población, queriendo con esto avisarles que desde la base de datos que estamos construyendo haremos las debidas infracciones de los vehículos que entorpecen el tráfico en la ciudad. Anuncia sanciones a los conductores que sigan cometiendo la infracción de mal parqueo en las vías de Manizales y que entorpecen la movilidad.